En el Teatro de Cámara, el gobernador del Estado, César Duarte Jaques, encabezó la inauguración del Tercer Congreso Internacional Chihuahua Vive el Béisbol y la 16ª Olimpiada Estatal 2013. Este magno evento, que reúne a cientos de deportistas estatales, así como estudiantes del deporte, contará con conferencistas reconocidas por su amplia trayectoria en materia de béisbol. Asimismo, aquí se dieron a conocer las sedes donde se estarán llevando a cabo las justas municipales, las cuales serán en Chihuahua, Delicias y Ciudad Juárez. Cabe hacer mención que durante esta inauguración, también se dijo que en esta temporada béisbolera, el deporte se vestirá de color rosa en combate al cáncer de mama. Para El Pueblo TV, Nancy de León.